A veces usted tiene confianza y a veces no. Hay que salirse del continuo ese entre confiar y desconfiar. Y aquí abogamos el reino por ser confiables. Incondicionalmente confiables. No es que depende de si el otro eso no es confiable. El otro como es, te tocaron estos satras, pasó lo que te tocaron. Son los que son. Allá voy para allá, porque hay sorpresas. Pero aquí no nos quiero subrayar eso. ¿Usted es confiable? Punto. Porque eso de generar situaciones en donde no queda clara la cosa, si me lo estuvieran haciendo a mí no me gustaría. Y puede ser que te toque negociar con unos sátrapas, mentiroso, tránsula, praje, lo que sea. Ahora parece que es un problema la falta de confianza. O sea, será un problema de aquellos, no puede ser mío. Y no lo digo porque somos seguidores de la madre Teresa de Calcuta, porque yo soy bastante pagano. Es porque resulta que da beneficios. O sea, las pruebas me revisto en este arrebato de confiabilidad que hubo aquí. No hemos conseguido a nadie que prefiera negociar con gente que sea poco confiable, pudiendo escoger. Si yo pudiera escoger, nadie me dice, ay, yo prefiero negociar con los poco confiables. Yo quiero entonces ser confiable, porque la gente viene a mí. Elemental de eso se trata el ganar-ganar. Es un egoísmo ilustrado. ¿Volvió a salir a negociar aquí? ¿A qué acuerdo llegaron, amigo? Inicialmente nosotros fuimos con una propuesta de bajar a 10 y 10. ¿Por qué? Bajar a 10 y 10, claro. ¿Por qué habríamos de ganar más? Primero de eso. Segundo, era el escenario donde en una parte no íbamos perjudicar menos en caso de no cumplir con otros. ¿Qué les pasó a estos muchachos que venían también? Pero... Esto sí es fuera de la estadística. ¿De verdad son buenos? No, de verdad, de verdad. Fuera de la estadística. ¿Ustedes no saben? Pero... ¿Cuál es la cosa? ¿Qué era? Sancho, ¿eh? No lo quiero que me hiciera. Entonces, conversando con la otra parte, ellos me dicen que quieren mantener 30 y 30. Bueno, ganamos más o menos. Pero nos dimos cuenta que... A ver, ¿por qué rompen una palabra dadas a mí habiendo visto que dio tantos resultados anteriormente? ¿De verdad que esto está fuera de la estadística? Nos echaron a perder todo un speech que tenemos que... Una vez que se logra la puerta. Es muy poco frecuente. Porque ahora viene un mes nueve. Disculpa que los interrumpa, te voy a pedir brevedad. Pero viene un mes nueve. Los países no se van a ir de ahí. Y ahora viene la guerra, es lo que queríamos. Porque ¿cuál era el objetivo de ustedes? Los maximizantes y los nettes. ¿Cómo hacemos para garantizarlo? A ver, nosotros efectivamente, digamos, llegamos a... Nos juntamos. Y me dice 10, 10. Entonces, dijimos, no, vamos al 30, 30. No, vamos al 30, 30, 31.